Bienvenidos todos a su programa favorito, Guateque. Yo soy Carolina González y los saludo como cada semana desde el estudio de televisión universitaria. Y les cuento amigos que hoy tenemos preparado un programa especial dedicado al Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Nos acompañan expertos en el tema para contarnos un poco sobre el proceso que viven los pacientes. Vamos a ver esta cápsula. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Gerardo Vázquez Torres, soy responsable del área de psicooncología del Centro Oncológico de Tamaulipas. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es el cáncer de mama de manera general. Cuando hablamos de cáncer de mama, hablamos de muchos cambios en las personas. Hablamos de tratamientos dolorosos, tratamientos cansados como lo es la quimioterapia. Hablamos también de tratamientos que cambian la imagen corporal como lo es la cirugía y muchas veces hay inquietudes o hay dudas en torno a lo que es el abordaje del tratamiento. Cada paciente que se atiende en el Centro Oncológico de Tamaulipas, que se atiende en las instituciones de salud, tiene que tener un tratamiento específico, un tratamiento individualizado de acuerdo al grado y al tamaño del tumor que tengan. Es decir, hay veces que el tratamiento indicado para un paciente o para una paciente es solamente quimioterapia y no necesitan la radioterapia. Hay veces que el tratamiento indicado para otra paciente es radioterapia y quimioterapia y es en conjunto. El cáncer de mama no es exclusivo de la mujer, hay un 1% de posibilidades que se ve en hombres, muchas veces corresponde a problemas hormonales y los hombres. Entonces es importante tomar esto en cuenta porque a veces hemos tenido dos o tres pacientes que hayan tenido el diagnóstico con cáncer de mama y nos damos cuenta que el paciente lo vive con mucha vergüenza, lo vive con mucha culpa, con sentimientos de vergüenza, de vulnerabilidad. Entonces esa parte de saber que el cáncer no es exclusivo de la mujer es algo que lo vamos a ir difundiendo, que si es el principal factor de riesgo es ser mujer, pero también le da a los hombres. Al momento de recibir la noticia es normal sentir una anestesia emocional, se conoce como un término importante que es como no vivir las emociones. Es fundamental tener el apoyo psicológico a lo largo de todo el proceso en dos objetivos principales que es la aclaración de dudas en torno a lo que es la enfermedad y el acompañamiento en las emociones de diferentes tipos de emociones que surgen a lo largo de todo el proceso, como temor, como incertidumbre, como alegrías, como tristezas, como ansiedad. Cuando hablamos de cáncer de mama hablamos de diferentes fases. Hablamos de una fase de diagnóstica, que eso por lo regular se hace en los hospitales. Al centro oncológico llegan los pacientes ya diagnosticados. Posteriormente viene otra fase que es la fase de tratamiento. El tratamiento de cáncer dura alrededor de un año, un año y medio. Posteriormente viene la fase de vigilancia y posteriormente viene la fase de sobrevivir. Entonces cada una de estas fases tiene un elemento importante y una emoción que significa algo a lo largo de todo el proceso de estos cinco años. La idea es que el paciente agarre la información y que con la información vaya construyendo su nueva realidad. Que ahí lo que más vemos en psicología en este ambiente son los trastornos adaptativos, las reacciones adaptativas con predominio ansioso, con predominio depresivo, que muchas veces es actuar de esa forma en una situación anormal como lo es el cáncer. ¿Cómo puede la familia ayudar al paciente oncológico? Pues principalmente brindando una red de apoyo. La invitación es para que como familia es dejar ser al paciente, dejarlo ser en medida de lo posible, entrenar al paciente para que desarrolle habilidades de comunicación, para pedir las necesidades que tenga. Le invitamos a toda la población general que puedan ver este programa, que acudan al centro oncológico. Si tienen la necesidad de ser escuchados o de brindar alguna duda que tengan en torno a lo que es el cáncer de mama, son bienvenidos. Aquí en el centro oncológico contamos con una semana rosa, que es una semana donde el centro planea diferentes actividades, principalmente para brindar la información a toda la población y también a los pacientes que ya tenemos activos, para que participen y para que se involucren con los diferentes áreas que hay en el centro oncológico, no nada más la parte médica. Se hacen ese tipo de actividades principalmente para empoderar al paciente y también para acompañar durante todo este proceso oncológico, durante todo este proceso de cáncer de mama. Muchas gracias al psicólogo Luis Gerardo y a todo el centro oncológico de Tamaulipas por siempre recibirnos e instruirnos en estos temas. Vamos a continuar ahora con este video donde te comentamos algunos métodos de prevención contra el cáncer de mama. El cáncer de mama es el tipo de cáncer más frecuente que provoca mayor mortalidad entre las mujeres. Desafortunadamente cada vez se presenta con mayor frecuencia. La mayoría de las muertes por cáncer de mama se producen en los países de ingresos bajos, donde gran parte de los casos se diagnostican en un estado avanzado, sobre todo por la escasa concienciación. En México, el cáncer de mama es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres de 25 años y más. Es una enfermedad en la que las células proliferan de manera normal e incontrolada en el tejido mamario. Se puede presentar tanto en las mujeres como en los hombres, aunque el cáncer de mama masculino es muy poco frecuente. Hasta el momento no se ha determinado que causa este padecimiento. Hay diversos factores que pueden aumentar el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Muchos de ellos tienen que ver con nuestro estilo de vida. Así que para prevenir el cáncer de mama es recomendable Llevar una alimentación balanceada y alta en fibra, que incluya brócoli, acelgas, espinacas, uva y papaya. Disminuir el consumo de azúcares y grasas. Practicar ejercicio al menos 30 minutos diariamente. Mantener un peso adecuado. Evitar el cigarro y el alcohol. Realizar una autoexploración mamaria mensual a partir de los 20 años, de preferencia al quinto día de la menstruación. Solicitar una mastografía a partir de los 34 años, en caso de antecedentes familiares de la enfermedad. Si no se tienen, se debe hacer cada dos años a partir de los 40 y cada año al llegar a los 50. En primer lugar, la detección oportuna y la prevención es la piedra angular para esta enfermedad. Ya que aún no existe algo que nos pueda decir a ciencia cierta cómo se puede evitar. Si es una enfermedad que no se puede evitar, aún no está previsto. Sin embargo, lo que son los métodos de detección oportuna, como la autoexploración, que es en primera instancia la más factible y la más barata, ya que solamente se necesitan las manos. Lo que es la exploración clínica, que es acudir a los centros de salud o a nuestra unidad médica para que el doctor o una enfermera nos explore. Lo que es una mastografía, que ya es una detección más concreta, que es a mujeres mayores de 40 años. Y bueno, también existen lo que son los ultrasonidos y conocer todos los factores de riesgo que nos puedan ayudar a prevenir esta enfermedad. Muchas mujeres pues no estamos acostumbradas a explorarnos, no estamos acostumbradas a conocer nuestro cuerpo. Y es muy importante conocernos, porque de ahí nosotros podemos delimitar o podemos ver o saber cómo está formado nuestros senos. Y pues conocer cualquier tipo de abultamiento que pudiera salir en cualquiera de nuestras mamas. No solamente las mamas, solamente también lo que es el área de los canglios. Hay que explorarnos y hay que aprender. También pues acudir al médico para poder tener un chequeo general, para también valorarnos y ver que todo estemos bien de salud. Yo invito a todas las mujeres a estarnos explorando, como ya lo dije, conocer nuestro cuerpo. Si por ejemplo a mí me diera cáncer de mama y yo tuviera hijos, yo tengo que decirle a mis hijas o familiares directos que se tienen que estar checando. Si son pacientes jóvenes de 30 en adelante, de 35, que aún no se pueden hacer lo que es la mamografía, pues está el ultrasonido, está la exploración mensual. Si las pacientes ya no menstruan o las mujeres ya no menstruan, pues hay que escoger un día del mes en específico para que todos los días de ese mes se chequen. Y pues sí, hacer énfasis en lo que es la autoexploración. Muchas decimos a mí no me va a pasar, pero pues nadie está exento. Recuerda que no hay método para prevenir el cáncer de seno de manera absoluta, pero sí hay medidas que usted puede tomar que podrían reducir su riesgo. El 19 de octubre de cada año se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Este día tiene como propósito que tanto mujeres como hombres tomen conciencia de que esta enfermedad se puede detectar y prevenir a tiempo. ¿Qué les parece amigos? Recuerden que es muy importante la autoexploración, por eso este mes es para hacer conciencia y mejorar nuestros hábitos. Y claro, ya saben que cualquier anomalía es mejor consultar con su médico o acudir a las unidades especiales para su debida revisión. Nosotros continuamos con más, pero antes les cuento que esta semana también celebramos el Día Nacional de la Cuera Tamaulipeca. Así que vamos a conocer los siguientes datos, a ver si ya te lo sabías. ¿Sabías qué? El 20 de octubre es declarado como el Día Nacional de la Cuera Tamaulipeca. Esta prenda es la icónica representante de Tamaulipas en el mundo. Es originaria del pueblo mágico de Tula y está elaborada a partir de piel de becerro o gamusa de venado. Congrabados en la piel de color blanco y flores, los adornos incluyen flecos largos. La cuera proviene de un traje llamado cotón, que era utilizado por los vaqueros para protegerse de las ramas y espinas. Como la conocemos actualmente, nació durante la Revolución Mexicana entre 1915 y 1917, pues el entonces general Alberto Carrera Torres la recibió como regalo proveniente del capitán Rosalio Reina, quien fue quien elaboró el regalo y decidió darle su toque agregándole flecos y decorándola con una filigrana. Tiene un costo que va desde 1.500 pesos mexicanos hasta los 40.000 pesos aproximadamente. Esto va variando debido a los materiales y que algunas pueden tener incrustaciones de oro y pedrería fina. La cuera tamaulipeca tradicional es el color café claro y los bordados blancos o dorados, pero también pueden elaborarse en distintos colores. Sin lugar a duda, la cuera tamaulipeca es un artículo que a lo largo y ancho del estado se usa como prenda de gala para asistir a una fiesta, para ir a bailar y tocar música o solo para un desfile. Tal ha sido su impacto cultural que diversas personalidades como los Reyes Sofía y Juan Carlos de España, Benedicto XVI, Pedro Fernández, J Balvin, entre otros, han portado esta pieza. En el cine mexicano, la cuera tamaulipeca también ha hecho su aparición en filmes como Los Tres Huastecos, donde el inmortal Pedro Infante use una tradicional cuera tamaulipeca en su papel de Lorenzo. Recuerda que en cualquier momento incómodo, siempre funciona un... ¡Sabías que! Estamos de regreso, amigos, y ahora vamos a ver el siguiente video donde con nuestros expertos abordamos el tema del duelo. Acompáñenme a verlo. Yo soy Andrés Quintanilla, yo soy tanatólogo. El cáncer de seno llegó a mi vida de manera particular, familiar, ya que hace algunos años pues mi abuela lo padeció y estuvo en tratamiento durante 12 años. El acompañamiento familiar en un proceso ya de una persona diagnosticada es muy importante, ya que cuando se vive una situación como esta, de una enfermedad, pues la paciente muchas veces por temor, por incertidumbre, por desconocimiento, tiende a rechazar la atención, el hecho de no conocer cuáles son los medios o qué es lo que sigue para ella, pues también es un factor de riesgo para que la paciente no continúe con su tratamiento, o muchas veces pues también la falta de recursos. Sin embargo, el apoyo familiar es indispensable para que las pacientes y los pacientes, porque también es un cáncer que afecta a varones, sea de principio a fin, que estén constantemente haciéndole ver a la paciente el apoyo, el apoyo incondicional, el estar ahí siempre alentándola. Después de que reciben el diagnóstico, se les hacen, pasan por diferentes estudios, diferentes pruebas dolorosas que tienen que superar las pacientes, así como cuando llegan a lo que es la mastectomía. Entonces es una parte difícil porque quitan una parte de nuestro cuerpo y pues nosotros como mujeres, pues verdad, pensamos que estamos íntegras o físicamente completas al tener nuestras mamas y cuando tenemos una pérdida es un duelo también porque es una parte de nosotros, verdad, pues hay que aquí tener mucha fortaleza y sí hay que acercarnos también a la parte psicológica con los compañeros psicólogos para que nos ayuden a sobrellevar todo lo que es la parte del diagnóstico, el tratamiento y pues todo lo que conlleva esta parte que es muy difícil para las pacientes. Ya cuando una persona, una mujer está diagnosticada, el acompañamiento emocional es indispensable. La tanatología viene a jugar un papel importante ya que estas pacientes que son diagnosticadas con cáncer tienen una pérdida significativa, que es una de las pérdidas que los expertos señalan, que es la pérdida de la salud. Esta pérdida, pues aparte de perder la salud, también muchas veces imposibilita a la mujer, al paciente o a la paciente de sus actividades, si son los jefes de familia, si son el sustento del hogar. Entonces conlleva un sinfín de pérdidas y el hecho de solamente vivir un diagnóstico de cáncer no lo es todo, sino que tiene que jugar con todos aquellos emociones, pensamientos, que muchas veces a las pacientes el temor les gana y prefieren abandonar su tratamiento. Ya cuando está diagnosticada, el proceso de un acompañamiento tanatológico es ayudarles, apoyarles, acompañarlos para resignificar esta enfermedad, enseñarles el camino hacia aprender a vivir con ella. En lugar de pelearse, en lugar de estar constantemente en esa resistencia, pues que puedan encontrar la mejor manera de aceptar, que es el principal objetivo de la tanatología, aceptar, validar sus emociones y encontrar una manera de resignificar este proceso por el cual están atravesando. Es difícil y muchas veces pensamos que ya no somos mujeres porque nos falta una parte de nuestro cuerpo, cuando la verdad no es así. Yo siempre les digo a las pacientes que así como vemos que nos falta nuestra mamá y pensamos que ya no estamos completas, mejor veamos la parte positiva, en que si a nosotros nos quitan una parte de nuestro cuerpo, así como las quimioterapias también, que llegamos y pues se nos cae el pelo, también es una parte fundamental eso, o sea, una parte psicológicamente que nos daña. Yo siempre les digo que eso mejor lo vean como algo positivo, de que vamos a estar vivas después. Recuerden que si están pasando por un momento difícil, siempre pueden buscar ayuda y que no están solos. Acérquense con un profesional. Y bueno, nosotros ya merito nos vamos, pero antes les cuento que nuestros amigos de Victoria Inc. tienen la campaña Inctubre Rosa. Vamos a ver de qué se trata. Durante el tratamiento del cáncer de mama, muchas mujeres y hombres se someten a una intervención quirúrgica para extirpar uno o ambos pechos, seguida de una reconstrucción mamaria. Aunque a veces en este proceso se puede salvar el pezón, muchas veces no es así. Pero hoy en día los avances tecnológicos al servicio de la salud nos traen buenas noticias. El tatuaje de areola y pezón en las mamas que han sido reconstruidas tras una mastectomía es ya una realidad. El tatuaje del pezón proporciona una réplica del pezón y la areola en el nuevo seno. Este debe de ser realizado por un profesional bajo la técnica de realismo en 3D. Hoy nos fuimos hasta Victoria Inc. con Andrés Pacheco, quien nos platica un poco más acerca de este tipo de tatuajes. Regularmente cuando se reconstruye un seno debido al cáncer de mama, queda una cicatriz o queda una forma lisa en donde no tienen esa parte y se siguen percibiendo como si les faltara algo. Cuando a la persona se le hace este dibujo en realismo, se trata de hacer o de replicar la forma del otro seno o se le da la opción también a la persona en caso de que haya perdido los dos senos, se le da la opción de que vea alguna figura que le agrade en donde sea una areola muy similar a lo que ella tenía. Se trata de replicar texturas, color, tamaño, forma y que se vea lo más natural posible para que se perciba estéticamente mejor. Empezamos con la campaña ya hace algunos años, ya tengo alrededor de 5 años haciéndola, replicando a un amigo de Torreón que fue el que empezó con esto, me llamó la atención. Como yo me dedico a hacer más el tatuaje en realismo, simplemente retribuir un poquito a la sociedad lo que nos ha dado. Al final del día somos de aquí de Victoria y tratamos de ayudar lo más que se puede. Esto como les digo es sin afán de lucro, al final del día nada más vamos a ayudar. Se anota la persona, se le hace una cita y pues ya se le practica el dibujo. Solamente comunicarse, las anotamos. Yo estoy tratando de hacer esto cada octubre que bueno pues es cuando se hace más énfasis a este padecimiento. Y tratamos de ayudar a cuanta persona sea necesario. Las experiencias que me han compartido las personas que les hemos hecho este trabajo, pues ha sido que se perciben de una mejor manera, que ya no se ven tan incompletas y que bueno pues tienen ya pues más seguridad en sí mismas. Ya se sienten también con esa seguridad de intimar con su pareja. Entonces pues no es solamente lo estético sino también la manera psicológica. Yo creo que les ayuda mucho a superar este trauma. Muchas gracias a nuestros amigos de Victoria Inc. por recibirnos en su estudio. Se les agradece esta noble labor. De igual manera le agradecemos a los expertos que nos estuvieron acompañando el día de hoy. Recuerden que este mes es de la visibilización, pero la lucha por la prevención es de todos los días. Y bueno colorín colorado, este programa se ha acabado, pero tranqui que recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales como TV Guat. Ahí pueden ver todo el contenido que Televisión Universitaria tiene para ustedes. Y también nos pueden seguir en nuestra página de Facebook de Guateque. Ahí nos pueden escribir que les gustaría ver en el programa. Y bueno ya fue mucho texto maestro, ahora sí me despido. Yo soy Carolina González, nos vemos la próxima. ¡Suscríbete!